Estos videos son de 2017, cuando yo todavía no hacía video de manera profesional, lo hacía con mi cámara amateur, con mi mano temblorosa y en ajustes automático. En estos momentos estaba viajando por Europa, por el norte de Italia, en la parte en la que se habla alemán. Aquí hay una zona llamada Dolomitis, que son montañas, montañas y montañas. Pero no me había organizado bien, no tenía mucho tiempo para visitar todos esos lugares que estaba descubriendo. Subir una montaña de ocho horas y el siguiente día una de seis y así y así y así es bastante pesado. Y la distancia también era otro factor importante porque no estaba una cerca de la otra. Pero bueno, eso no importa porque cuando quieres algo, lo consigues. ¿No? El día uno de esta historia empezó en Merano, un pequeño pueblito entre las montañas. Estaba viajando sin rumbo en específico y conocí a muchos montañistas que me recomendaron subir a una montaña muy cercana de ahí. Me enseñaron algunas fotos y dije, ¡ay Dios! Era un trekking de nueve horas, cuatro horas de subida, cuatro horas de bajada. Pero, como soy yo, pues obviamente me quedé dormido en la mañana y llegué tarde. Empecé a subir, el camino estaba un poco empinado, pero vean estas vistas. ¡Wow! Creo que es de lo más hermosa que había visto hasta ese momento. Quedé fascinado. Estaba increíblemente hermoso. Y es que creo que cuando no conoces un lugar, cuando nunca has visto nada sobre ese lugar, te sorprende aún más. Te puedes sorprender más con todo. Y yo estaba fascinado, estaba flipando con todo lo que había aquí. ¡Wow! Seguí subiendo. Una hora, dos horas, tres horas, cuatro horas, algunos animalitos. Cuatro horas y media, el camino se puso muchísimo más pesado, más empinado, cada vez menos gente y cada vez más hermoso. No puedo explicarles lo que siento al estar en la naturaleza. Es simplemente una sensación de paz, amor, tranquilidad. Solamente quiero estar ahí. No quiero irme a ningún otro lado. Quiero estar disfrutando de las montañas. El viento frío que corre por encima de ellas. Amor. Pero bueno, no podía estar tanto tiempo aquí. Tuve que bajar. Porque ese mismo día me tenía que ir a otra ciudad a subir otra montaña al día siguiente. Solo que la regué. Perdí mi tren. En mi defensa. Si han viajado por Europa, saben lo complicado y confuso que son los trenes. Llegué al hostal al que me iba a quedar más tarde de lo que esperaba. Perdí mi reservación. Yo estaba cerrada la recepción. Estaba pensado en irme a dormir en la estación de trenes. Pero una persona me dijo que había un hotel que seguía abierto a esa hora. Entonces fui. Y por suerte tenía el lugar. Pasó como 80 euros la noche. Que tampoco es tan caro. Pero cuando estás mochileando, te cuesta bastante. Pero ni modo. Tuve que pagarlo. Las montañas del día siguiente totalmente valieron la pena. No tuve que caminar casi nada. Simplemente tomé un autobús y llegué. Este lugar es hermoso. Se llama Lago de Ibralles. El color del agua es increíble. Las montañas están acomodadas en forma perfecta para que hagas cuantas fotos quieras. De hecho, este lugar se volvió súper viral en Instagram después. Y dicen que así es como se ve actualmente. Cuando yo fui, no había casi nada de gente. Pude caminar tantito por los sombreros alrededor. Hacer fotos muy tranquilo. Yo me sentí en contacto con la naturaleza. Disfruté el lugar. Y me fui al siguiente spot de ese día. Las tres cimas de la Varela. Para esto tuve que tomar dos autobuses. Y el camino, ya con eso yo estaba feliz. No necesitaba más. Vean esto. Con estar viendo esto, yo me sentía feliz. Parecen obras de arte, pinturas. De verdad que me transmiten una sensación de amor increíble. Pero bueno, llegué al punto donde comenzaría mi siguiente caminata. El sendero aquí tampoco es nada complicado. Es completamente plano. Es muy tranquilo. La altitud no es nada pesada. Caminas unos 30 minutos y llegué a esta vista. Segundo día que estoy sin palabras. Es hermoso todo lo que hay por acá. Allí he visto en internet una foto de este lugar. Pero estaba dentro de una cueva. No he encontrado la cueva, entonces empecé a explorar un poco. No traía el calzado adecuado, pero X, ¿qué importa? YOLO. Creo que si no hubiera estado esta parte de la que me podía agarrar, no hubiera seguido adelante porque estaba bastante, bastante peligroso. De hecho, en esta parte de aquí dije, hasta aquí llego. Porque si no tienes equipo especial, aquí no puedes seguir. Y entonces, ahí estaba. Esa cueva de la que había visto la foto en internet. Esta es la foto que yo quería. Y ahí, justo afuera de la cueva, me senté a comer una manzana, a disfrutar la naturaleza, a disfrutar la vista y a agradecer por todas estas experiencias. Estoy muy agradecido de haber tenido la oportunidad de estar aquí disfrutando esto y ahora de poder estarlo compartiendo con ustedes. Pero bueno, había que regresar al hotel porque el siguiente día había otro trekking que hacer. De hecho, ese fue uno de los más pesados porque me confundí de la parada de autobús y perdí el bus. Estuve esperando, pasó, lo tomé y ahora tenía dos horas menos para hacer el hike. Un hike que en teoría debe de durar como seis horas. Tres horas de subida, tres horas de bajada. Pues otra vez, con prisa, justo como en verano, lo tuve que hacer en cuatro horas. Subí a toda prisa, literal iba corriendo para poder llegar a tiempo. Y llegué a este lago que... ¡Wow! ¡Wow, wow, wow, wow! Nunca había visto un lago de este color. Miren el azul del agua. Es simplemente sorprendente, quedé fascinado. Me hubiera gustado pasar ahí muchas horas, acampar ahí. Simplemente disfrutar este ambiente. Me daba felicidad, paz, no sé. Hasta ahorita estarlo recordando me hace sonreír. Terminó el tiempo, tenía que bajar, tenía dos horas para bajar y córrele. Entonces empecé a correr porque si no, no me iba a dar tiempo de alcanzar el autobús. Como siempre, con las prisas. Pero todo bien. Y fue, no sé, estos tres días sentí tanta felicidad, tanta paz. Y aunque sí hubo momentos de estrés que primordialmente fueron por mi culpa, por no organizarme. Creo que todo, todas estas dificultades, todas estas cuatro horas de subir la montaña, cinco horas. Todo eso siempre vale la pena cuando estás arriba, en la cima. Viendo todo, disfrutando la naturaleza. Disfrutando el viento, admirando las montañas, el aterracer, el amanecer. Todo siempre vale la pena con esta silla arriba, disfrutando la naturaleza. Bueno, eso es todo por este video, amigos. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante, que se hayan divertido conmigo, viajado un poquito. Denle like, suscríbanse, comenten acá abajo qué les pareció. Y nos vemos en otro video. Chao.